Che amigos, vamos a ver productos TCL en nuestro TCL móvil No, cuenta de baneada, me banearon la cuenta Me banearon la cuenta chicas, no, no, no TCL una explicación para, por qué me banearon la cuenta Por qué me banearon la cuenta TCL, a ver voy a investigar en internet Voy a investigar bien en internet, por qué me banearon Ya voy, Flor Vamos a ver, a ver, a ver Ahora dice, formatear teléfono Auto UTC 20XE Ok Póngamelo a prueba Bueno, no hay donde saltar en la búsqueda TCL móvil, se me ha baneado No sé, yo creo que voy a instalar esa aplicación de TCL móvil Ok, eliminar y cancelar ¿Cómo que eliminar? A ver Ah, no, me manda acá Chicos, no Pero no se borra TCL Home, eso yo me instalé Chicos, estoy empezando a enojarme con TCL No puede ser Like para parte 2 O que no se borra No puede ser